Hoy tenemos con nosotros el Premio Primavera de Novela 2023 de Espasa y el Ámbito Cultural del Corte Inglés, a Elvira Rocavarea, muchos de vosotros la conoceréis, es una luchadora por la documentación como buena filóloga que es. Además de filóloga clásica, es filóloga hispánica, doctora en literatura medieval, profesora de latín y griego. Esto es muy importante, hoy en día parece que está un poco denostado por ponerlo un calificativo, pero el conocer lenguas como el latín y griego, además de ayudarnos para la estructuración de nuestro mensaje y de la captación de la información, nos ayuda a ir a las fuentes exactas de los documentos, sin interpretaciones, que es una traducción, porque una traducción, por muy fiel que intente ser, siempre va a ser una interpretación. Además tiene una amplia experiencia como profesora de literatura española, historia del mundo hispano, y es autora, entre otras muchas obras, de imperofobia y leyenda negra, una obra a la que se han referido algunos de los entrevistados que han pasado por Bitácora, como una obra de cabecera para ellos, como podía ser Ramón Tamames, Marcelo Gullo Modeo, entre otros. En la leyenda negra siempre hay varias verdades, o la verdad en medio, o la verdad de los documentos. Esto no soy yo quien tiene que decirlo, si no podéis recurrir a libros como este y tantos otros. Y ahora, Elvira, ¿por qué os estoy hablando de todo esto, de la importancia de los documentos, de la importancia de la filología y de saber ir a las fuentes? Porque acaba de publicar este libro que tenéis aquí, Las brujas y el inquisidor, que nos trae la historia de las brujas, explicada como si fuese una suerte de puzzle contextual de lo que era el mundo, ese mundo al que nos vamos a referir, esa España, esa lucha de poder, esas luchas políticas, esa Francia que siempre ha estado ahí, aunque hoy en día se nos puede olvidar. Y trata el caso de Zugarramurdi, tan conocido por todos vosotros, seguramente, desde una perspectiva analítica. ¿O no es así, Elvira? Bienvenida a Voces. Es un placer tenerla con nosotros. Bueno, bien hallada. No sé por dónde empezar. Has planteado tantas cuestiones de arranque que cualquier comienzo mío va a ser un parcializado. ¿Qué elijo? ¿El puzzle? ¿Elijo el puzzle? Empecemos por el puzzle, si le parece. Bueno, sí, realmente la novela está construida como un puzzle, en la medida en que, digamos, he procurado que todos, no todos, no habré conseguido ponerlos todos, pero sí los elementos más importantes de la complejidad gigantesca que supone el fenómeno de la caza de brujas, y en concreto el caso de Zugarramurdi, pues estén presentes de tal forma que en un momento determinado el lector pueda, con todas esas piezas en su mano, todos esos conocimientos en su mano, llegar a algunas conclusiones por sí mismo. Y, bueno, pues no ha sido fácil, porque Zugarramurdi, pues es como la punta del iceberg, de algo que es muchísimo más complejo, en lo social, en lo político, en lo religioso, en mil cosas, hasta en el arte, si quieres, no, no, seguro, y en el arte también, que ha sido muy importante en la configuración mental, yo, el otro día se me sorprendía alguien cuando yo le dije que Halloween había sido diseñado en este tiempo, ¿no?, en el tiempo en el que transcurrió la novela a través de una serie de genios de la pintura, que, bueno, que dibujaron todo nuestro imaginario sobre las brujas y que no existía antes, es que pensamos que esto existía antes, ¿no? Esto no existía antes, o sea, de hecho se puede fechar bastante bien cuando empieza a aparecer esa imagen, por ejemplo, para nosotros absolutamente normalizada ya, que es la de las brujas volando con una escoba. ¿Las brujas de la Edad Media eran diferentes a las brujas del siglo XVI? No, las brujas, las de las brujas, vamos a ver, si yo consigo explicar esto bien. Esto ha sido siempre aproximadamente lo mismo. O sea, superstición e ignorancia. Punto. ¿Vale? Yo sé que hay una tendencia enorme a echarle a esto romanticismo. ¿Vale? Y imaginarse a unas señoras en comunión con la naturaleza y que andaban por los bosques, ellas monísimas y muy dulces, cogiendo hierbitas y tal. Para nada. ¿Vale? Esto es una idea romántica creada a posteriori. Por supuesto, siempre ha habido curanderas y siempre ha habido curanderas eficaces. En el sentido, yo las he conocido, a mí me trajo al mundo una curandera. ¿Vale? Yo nací sin un médico presente. Me trajo al mundo una curandera que era una partera extraordinaria pero esta señora nunca tuvo fama de urugénicos o remotamente parecida. Era una persona que tenía una serie de conocimientos que esos conocimientos no habían salido, digamos, de unos estudios arreglados pero sí habían salido de una experiencia y un aprendizaje que se hacía de otra forma. Eso no tiene nada que ver con la brujería. ¿Vale? La brujería es un mundo de superstición, es un mundo de conjuros y es un mundo que se parece muchísimo más a la Celestina, por ejemplo. O sea, en el caso de Zugarramurdi concurren una serie de personajes que cuando uno lee las testificaciones y lee los interrogatorios y lee lo que contaban sus vecinos, etcétera, pues se parecen enormemente a la Celestina. Es decir, pues se arreglaban virgos y se suponía que eran capaces de hacer que se enamorara de ti quien no te había hecho nunca caso y era posible que si tu prima a la que envidiabas de una manera espantosa le diera una telele y la de y se quedara tiesa. En fin, ese es el mundo de superstición, ¿vale? De enorme, que ha sido siempre idéntico. Es decir, esto existe aquí y hace diez siglos existía también en África y en América y ahora existe en Suecia. Esto es un mantillo de superstición que va con la especie humana y que funciona absolutamente. De hecho, toda la publicidad es superstición y estamos totalmente acostumbrados a ella y mueve el mundo. O sea, que vamos a bajar un poco nuestras expectativas en cuanto aterricemos con humildad frente a cosas como el Zugarramurdi o el fenómeno de la caza de brujas porque nosotros vivimos en un mundo que está absolutamente gobernado por la publicidad y la publicidad es un fenómeno de magia. Es decir, que nos convence de que es mentira, o sea, de que es verdad, cosa que es completamente mentira y falsa. Y encima hace que nos gastemos el dinero en cosas que no necesitamos y que nos compremos coches porque pensamos que con el coche que compramos pues vamos a adquirir al tío guapísimo que lo anuncia o a la tía fenomenal cuando en la vida podremos porque somos feos como pecados. O sea, quiere decir que toda la publicidad funciona sobre el principio de la magia simpática. O sea, de que tú adquieres por contacto una serie de características que ahí están presentes. Bueno, pues eso es la magia y era lo mismo en Todorra Murdi que ahora cuando tú pones la tele y te pones ilusionadísimo, ¿vale? Viendo esos anuncios y dices, uy, pues mira, y sales a comprarte lo que sea. Lo mismo. Cuando hablamos de racionalidad, de espíritu crítico también es la lucha presente, la racionalidad contra el fanatismo más o menos apoyando esas palabras que acaba de decir y ese romanticismo de los arquetipos, cómo nos gustan los arquetipos porque nos llenan de todo aquello que nos falta también. Arquetipos tanto sociales, antropológicos como literarios, al final es todo la misma, pues varias caras de lo mismo. El arquetipo del inquisidor también se ha trabajado bastante bien porque si hablamos de magia tenemos que tener el contrapunto del perseguidor, el que va a perseguirlos. Y claro, en el propio título en las brujas y el inquisidor ya tenemos la presencia de ese inquisidor al que va dedicado este libro. Se le dedica el libro al buen inquisidor. Había buenos y malos inquisidores. ¿Qué eran los inquisidores en el siglo XVII? Bueno, tú has comenzado hablando de los arquetipos. El inquisidor es un arquetipo literario. Es decir, ojo que esto es un fenómeno de una complejidad y de una fuerza telúrica. Es decir, un arquetipo es una Carmen, por ejemplo. Digamos, la literatura española ha dado siempre grandes y muchos arquetipos. El Don Juan, por ejemplo, y un arquetipo es un personaje que aparece y genera tal fuerza que es capaz de vivir fuera del ámbito de la novela o las novelas o los libros en los que apareció y surgió y emigrar a otro tiempo y a otros autores. Y de hecho, bueno, pues en nuestra literatura aparece Don Juan y hay un momento en que Don Juan se independiza de su origen y adquiere vida propia. Totalmente, sí, sí. Bueno, pues hay un momento en el que Sherlock Holmes aparece y adquiere vida propia. Se independiza de ser Arthur Conan Doyle. ¿Vale? Bueno, pues el malvado, malvadísimo inquisidor hay un momento en que aparece vinculado a la figura de un autor alemán genial que es Schiller que escribe el Don Carlos y ahí, digamos, es la puesta de largo de ese arquetipo del inquisidor horrible, malvado, asesino, fanático, etcétera, etcétera y a partir de ahí ya no se va a ir nunca de la literatura occidental va a ir a otras obras literarias lo volveremos a encontrar en Doctor Yes y fíjate de qué gente te estoy hablando. Aparece nuevamente en Humberto Eco y en un montón de autores. ¿Por qué? Porque ese arquetipo una vez formado es de una comodidad literaria fenomenal y tú recurres a él y a partir de que recurres ya tienes la mitad del trabajo como autor ya hecho. Porque ya el arquetipo te trae la mitad del argumento, te trae la mitad de la caracterización, la mitad de protagonista antagonista, o sea, ya te he hecho la mitad de la novela o la mitad del trabajo, el que sea. Entonces, el de una comodidad formidable, esto es extraordinario. Claro, ese personaje que lleva ya pues existiendo tres siglos en la literatura europea, ha tapado la posibilidad de que existan otra clase de inquisidores, es decir, cuando aparece un inquisidor, como si aparece un don Juan y no responde al prototipo de don Juan, no puede ser, no puede ser. Entonces, el inquisidor literario, el inquisidor Schiller, ese que ya está creado, ha tapado la realidad de los inquisidores que había. Había inquisidores que eran imbéciles y otros que eran, pues serían buenos o malos como todo el mundo era en el mundo. Quiero decir que, bueno, pues el pobre de Valle Alvarado o de Becerra, que son los personajes históricos que intervienen ahí, que son los grandes oponentes de Don Alonso de Salazar, bueno, pues es que ellos creen que es verdad lo que la gente declara. Es que son malos, no, son tontos, no hay que decir, pues como el juez francés Pierre Delange, que cuando la gente llega y cuenta aquellas cosas horrorosas en los aquelarres y tal, pues se lo cree y claro, como se lo cree y lo que le están contando son monstruosidades, asesinatos de niños, por ejemplo. Pues entonces se siente... se siente en la obligación de tener que perseguirlo y con esto acabo con el tema del inquisidor. Quiero decir que lo que sea o no sea los inquisidores, bueno, habrá que irlos viendo de uno en uno, pero en cualquier caso el inquisidor no responde a ese prototipo literario y llamo la atención sobre el hecho de que todos estos prototipos son literarios, es decir, son personajes creados por la literatura. En cambio, Alonso de Salazar no es un personaje creado por la literatura, sino que es un señor cuya vida es perfectamente bien conocida y está muy bien documentada, ¿vale? Y si me puedo levantar y esto no te supone ninguna clase de lío, pues te traigo, por ejemplo, los dos gigantescos tomos que le dedicó Gustav Henninsen, ya muy mayor, pero todavía vivo en Dinamarca, afortunadamente pues apareció un danés y entonces como es un danés pues no es un fascista, menos mal. Y entonces le dedicó a este inquisidor dos libros gigantescos y le dedicó con exactamente la misma dedicatoria que yo le he puesto a este libro, ¿vale? Una obra que se llama El abogado de las brujas y paro un segundo y te dejo los dos libros para que los veas, ¿vale? Sí, sí, claro, por supuesto. Pues este es el primero de los libros que le dedica Gustav Henninsen, ¿vale? El abogado de las brujas. Este está en español, fue traducido, este segundo de Salazar Documents, fue editado fuera de España, nunca ha sido editado en España. ¿Y por qué no se edita un libro como este tan importante? Bueno, pues querida, esta es la enorme pregunta. Y la pregunta más gorda es por qué está este país lleno de museos de la Inquisición que son falsos. Hay uno en Granada y otro en Toledo, hay más, que cobran entrada y ganan mucho dinero sobre la base de enseñar un paisaje inquisitorial que es falso. Todo lo que enseñan es falso. ¿Vale? Son aparatos de tortura fabricados, es profeso. Hay uno que me encanta que está en Toledo que tiene una copia de un instrumento de tortura que era típico del Sacro Imperio que jamás se utilizó, no solo no se utilizó jamás en España sino que jamás se utilizó por parte de la Inquisición. ¿Vale? Pero todo esto existe, diariamente lo visita gente, ¿vale? Es un negocio y educa, educa a generaciones de españoles más o menos ignorantes y a generaciones de extranjeros que vienen y dicen ¡Uy, qué espanto la Inquisición española! Y se van tan contentos y esto existe en este país ¿Vale? Sin que a nadie se le arrugue ni siquiera el entrecejo con total normalidad. Hay una parte de la gente que los visita sabe que es falso yo, por ejemplo, lo dices y hacen unas risas y se acabó. El daño que eso hace colectivamente a la imagen del país ¿Vale? Es algo como que no preocupa absolutamente nadie y no aparece ningún ministro ni ningún representante de una comunidad autónoma o del ayuntamiento decir que usted está engañando a la gente. ¿Vale? Para empezar. Para empezar. O usted está mostrando algo folclórico que no se ciña la realidad pero hay apelo también. Empezamos así y continuamos así y en este libro está presente aunque es una historia que se lee es una historia de aventuras basado en hechos reales itinerarios vitales experienciales bueno es todo un universo pero ahí apelo al espíritu crítico personal a la responsabilidad del ciudadano No, no, eso no existe Claro, yo soy romántica en ese aspecto Son cosas que pasan Sí, bueno creyendo en el romanticismo hemos pensado que las cosas se arreglaban solas y no cada vez hay más museos inquisitoriales cada vez hay más La cultura de la cancelación viene a ser un poco además de un oxímoron desde mi punto de vista porque es totalmente antagónico no puede ser cultura y cancelación pero viene a ser efectivamente eso y va en contra del espíritu crítico que es algo que me preocupa realmente por eso era un placer tenerla aquí y es muy importante ver este análisis y esta visión de las brujas y de aprender cosas por ejemplo como que en Europa hubieron más de 40.000 procesos inquisitoriales y no eran todos en España por ejemplo países como Alemania Francia si hablamos de Zugarramurdi no se puede hablar sin ese contexto y sin Francia y Pierre Delonc porque al final sin entrar en muchos detalles pero es un vaso comunicante las fronteras existen a veces y otras no son fronteras políticas económicas pero son vasos comunicantes también sí sí el caso de Zugarramurdi sin duda está conectado con la gran caza de brujas que provoca en el otro lado de la frontera un juez que es uno de los personajes que aparece en la novela que se llama Pierre Delonc esa es una de las piezas del puzzle la conexión que hay entre el caso de Zugarramurdi y las cosas que están pasando en el labor en la zona de la Navarra francesa y las conexiones que todo esto tiene pues con el rey de Francia que es Enrique IV Borbón primer Borbón que es Navarro que es Enrique IV de Francia y él se tituló siempre a sí mismo y tercero de Navarra que jamás reconoció que la parte de Navarra que estaba integrada en la monarquía española no fuese suya o sea su proyecto fue siempre la unificación de Navarra y la integración de Navarra en el trono de Francia de toda Navarra ¿vale? y claro esto es es un problema político que bueno que bueno que bueno tiene mucha tela y evidentemente en Europa hubo muchísimos procesos no solo inquisitoriales sino procesos relacionados con la brujería es decir vamos a usar el vocabulario en Europa hubo cientos de miles probablemente en cualquier caso decenas de miles de condenas a muerte por brujería condenas a muerte que en aquellos países que no eran católicos pues no había inquisición pero también en aquellos países que eran católicos en los que había inquisición fuese esta inquisición papal u obispal ¿vale? y no la inquisición española que solo tiene ámbito en España también intervienen los tribunales civiles es decir y por ejemplo en España probablemente hay más condenas de tribunales civiles que que de los tribunales de la inquisición lo que pasa que el morbo que ha despertado siempre la inquisición transformada en un gran icono de la leyenda negra es formidable todo el mundo conoce Zugarramurdi porque hubo un auto de fe y porque intervino la inquisición pero unos años después de Zugarramurdi y en la novela aparece en Pancorbo hay un juicio que es un juicio civil y se condenan a muerte nueve personas así nueve personas condenadas a muerte por brujería que porque en mi opinión hasta donde yo conozco la documentación son las últimas condenas que hay por este hecho porque ahí ya Alonso de Salazar que llevaba interponiendo pleitos por jurisdicción es decir cuando cuando se porque Alonso de Salazar es un hombre que provoca es un hombre extraordinario desde todo punto de vista lo ocurre es que un héroe de la racionalidad y del sentido común pues no tiene que ser un héroe así en plan a lo loco y tal no este señor es un señor que es un escéptico de manual que es un tío que aplica la lógica sin piedad que es un hombre como abogado brillantísimo que se dedica a ir buscando todos y cada una de las pequeñas contradicciones para demostrar que el hecho de que la mayor parte de las testificaciones sean coincidentes no significa que aquello sea verdad etcétera etcétera Alonso de Salazar cuando ya se produce el gran cambio que son las nuevas normas del 14 en 1614 en la inquisición que se adelantan un siglo las del resto de Europa y que niegan la verdad de la brujería y por lo tanto ya no va a haber más condenas los tribunales civiles siguen funcionando y como la gente lo cree porque otra de las ideas fantásticas es que las bojas pues supuestamente eran señoras que eran como curanderas inocentes y las perseguía la autoridad o la inquisición porque eran muy malos no, no las perseguía porque había denuncias a chorros de sus vecinos que es lo que realmente ocurre esto es un problema de histeria colectiva muy grave y con unas connotaciones digamos psicosociales verdaderamente muy complejas entonces después del caso de Severio es cuando la Suprema que es el órgano rector del santo oficio instada por Alonso de Salazar interviene ante el consejo de Castilla en un pleito definitivo de jurisdicción en el que por fin y de una manera para siempre jamás nunca más los tribunales civiles van a volver a admitir denuncias por brujería si hay denuncias de este tipo tienen que ir a la inquisición pero como ya la inquisición no cursa estas denuncias sino que simplemente aplica el decreto de gracia y silencio etcétera 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 y desactiva el problema este problema se acaba gracias a Alonso de Salazar y Frías en España muchísimo tiempo antes que en el resto de Europa y también es cierto que el fenómeno de la caza de brujas en España apenas si tuvo repercusión tenemos que dejarlo aquí porque se nos ha ido yo estoy escuchándola hablar porque es una fuente de conocimiento impresionante no hay nunca que buscar únicamente lo que confirma nuestro sesgo porque intelectual ideológico o espiritual hay que abrir las puertas y las ventanas a todo a la investigación propia y a la libertad de desarrollar el espíritu crítico con mi aura de romanticismo porque creo que hay esperanza aún muchísimas gracias antes de decir adiós voy a hacerle una proposición decente que es cuando esté tranquila y disponga de tiempo tengo una pequeña sección que se llama los apócrifos de bitácora que está dedicada al espíritu crítico y ahí sí que me gustaría ahondar en el libro un poquito más en algunos pasajes sin hacer lo que se llama ahora spoiler pero sí poder ahondar un poquito más para completar esta entrevista si le parece bien en un futuro la contactaré cuando amaiñe un poco el temporal de la promoción ¿vale? exactamente así es muchísimas gracias Elvira ha sido un lujo gracias a ti adiós gracias